Con las autoridades sanitarias, las enfermeras profesionales emplazaron al gobierno para que en dos semanas dé una respuesta favorable a sus peticiones. Las enfermeras exigen el pago de la base salarial 2021, que es de 23,735 lempiras, pago de sueldos variable por cobertura de turnos de noche, el pago de plus administrativo y los 24 días de descanso profiláctico. El impacto, según el gobierno, es de 14 millones de lempiras y debe solicitar a finanzas que identifique los recursos para brindar una respuesta a casi de un centenar de enfermeras profesionales que protestaron este jueves en el Hospital María para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos en el pasado por las partes.